Hace un mes, estudiantes del Comercio 2 salieron a las calles a manifestar por su desacuerdo con el director de la escuela que estaba en ese entonces. Bueno, Vanessa, y un mes después, los jóvenes manifestantes aseguran que su lucha fue en vano porque lo único, lo único que les quedó fue la muerte de su compañera Brenda, pero no han conseguido las peticiones que ellos están formulando. A un mes de la tragedia, la calle que sirvió de escenario para la muerte de Brenda Domínguez, quien estudiaba justamente acá en el Comercio 2, se mantiene de lo más tranquila. Las pancartas que hoy han puesto el claustro de maestros demuestran que no han sido atendidas sus peticiones, pero ellos, para evitar otro incidente como el que pasó el 26 de abril, donde falleció Brenda Domínguez, decidieron únicamente poner estas pancartas y salir acá únicamente, sin los estudiantes. Ustedes se están manifestando de una forma distinta a como se hizo anteriormente, después del suceso que ocurrió con Brenda Domínguez. Con estas mantas que nosotros estamos publicando el día de hoy, es para darle a conocer al pueblo de Guatemala las necesidades que hay en nuestro centro educativo, necesidades que se han venido dando desde hace muchos años. En esa ocasión, tristemente, fue decisión de los estudiantes, no estábamos enterados de lo que ellos querían hacer. Si hubiéramos estado enterados, nosotros los hubiéramos organizado, pero ellos, cansados, sabiendo cuáles eran las peticiones, decidieron tomar sus propias decisiones. En esta ocasión, nos sentimos consternados, tristes. Brenda falleció, lamentamos mucho que eso haya ocurrido. Nadie quiere que uno de sus alumnos padezca de esa manera, de ningún punto de vista. Entonces, sí, lamentamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, como pueden ver, no ha habido respuesta del Ministerio de Educación. Este mes ha sido bastante difícil, más que todo en la sección donde pertenecía Brenda. Los alumnos expresan su inconformidad de que tienen una mártir y como que la lucha ha sido en vano, porque hasta la fecha no hemos tenido respuesta de parte de las autoridades correspondientes. Después del 26 no se ha resuelto nada. Entonces, eso es lo que da tristeza, porque queremos formar estudiantes de calidad, ¿verdad? Sin embargo, la lucha continuará no solo por Brenda, sino por los sueños de todos los estudiantes.